Soy Daniel del Toro, cocinero y seguidor de La Peste, una producción original de Movistar Plus. ¿Queréis saber lo que se cocía en el siglo XVI? Bienvenidos a La Cocina del Llantar. Bueno Cecilia, un placer tenerte aquí hoy. El placer es mío. Bueno, hoy vamos a preparar una torta de orejones. Una torta de orejones. Como entonces y como ahora. El dulce y la repostería tuvieron gran éxito en el siglo de La Peste. Uno de los principales ingredientes para endulzar era la miel, herencia directa de nuestro pasado musulmán, aunque poco a poco fue adquiriendo gran protagonismo en el azúcar, especialmente a raíz del aumento de la producción debido al cultivo del Nuevo Mundo. Y de allí precisamente llegó uno de los ingredientes que revolucionó la gastronomía española y europea, el chocolate. Cuéntame, ¿cómo lo hacían en el siglo XVI? Léemelo ahí, a ver qué tal. A ver, pondráslo a la lumbre de suerte, que no se queme, porque ellos de suyo son blandos. ¿Cómo lo traduces? Porque tengamos cuidadito, que como estos son realmente abaricoques secos, entonces lo que te estoy diciendo es que al ponerlo en el fuego, que tengamos cuidado que eso no puede pegar. Entonces tenemos que darle flojito al fuego. A fuego lento, ¿no? Si te parece, lo vamos a cortar, tú me ayudas. Te dejo mi cuchillo, yo cojo este, lo vamos a coger los orejones, lo vamos a meter a fuego, le añadimos azúcar. Vale. Cuando el azúcar se derrita, que realmente lo que va a hacer es un caramelo, le vamos a añadir un poquito de canela. Y almendra. Vale, en dos trozos, ¿no? Dos trocitos. Esto con el calor, como dice ahí en la receta, se va prácticamente a derretir. El azúcar se va a convertir en caramelo, lo que tienes que tener cuidado porque la quemadura del caramelo es la más peligrosa que hay. Se destroza la piel porque mantiene el calor mucho. Nunca me he quemado con caramelo, pero... No, ni te quemes, yo no te lo voy a conseguir. Bueno, Cecilia, tenemos los orejones que los hemos cortado y ahora azuquita. Me preguntabas tú antes el caramelo, ¿qué es lo que el caramelo es hecho? ¿Azúcar? Azúcar. Pero... Echamos siempre la misma cantidad de orejones que de azúcar. Irás viendo que el azúcar se va a ir derritiendo. ¿Me pasa un poquito el vino? ¿El vino? ¿Te vamos a ayudar? Ah, yo pensaba que era para mí. Bueno, pues échame un poquito y el resto te lo bebé. Tú me dices, ¿vale? Vale, 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 vale. Mira, eso va a ayudar a que el azúcar... Se vaya derritiendo. Lo dejamos ahora un tiempo hervir cuando esté ya más o menos el caramelo que se tueste porque ahora mismo, mira, ve, el azúcar... Esto es un almíbar también. Ahora mismo tenemos un almíbar. Que bien huele, ¿no? Mira, mira, mira. El orejón va... Realmente va ablandándose, no va ablandándose. Esto al final quedará un... Por eso es la pastela de orejón. Echa... Una, la última. Venga, bueno, otra pan. Venga. Muy bueno. Lo has hecho, ¿no? Ahí, sin miedo, sin miedo. Ahí, a dolor. Bien. Eso yo creo que ya está. Lo metemos en un molde para luego cubrirle un poquito de azúcar y canela. Vamos a hacer una mezcla aquí. Vale. Lo cubrimos y lo metemos en el horno para secarlo un poquito. Vale. Voy a ir metiéndola ahí. Y hace ya una mezclita, mira qué mono. Me encanta la canela, ¿eh? ¿Sí? Al café siempre se la pongo. El caramelo, perfectamente. No puede quemar. Ten cuidado. Pero el caramelo, lo que va a hacer, se va a compactar de nuevo. Se pone sólido. Efectivamente. Y esto, mira. Mira cómo huele, ¿eh? Qué rico y qué light. Hombre, esto es light, light. De todo tiene que haber. De todo tiene que haber. ¿Vale? Si te parece esto ahora en el horno, un poquito un gratinado para que ese azúcar se compacte. Ay, huele súper bien. Huele súper bien. Pues mejor sabe. ¿Has visto el resultado, no? Es lo que no queda es emplatarlo, ¿vale? Lo que vamos a hacer. Vamos a pegarle a ver qué tal. Un corte. Es que quiero coger almendra, quiero coger almendra, ¿eh? Dos bolitas. Ahí solo iba almendra, ¿eh? Ah, esto es para ti, este es para ti. Este es mi trocito. Este es tu trocito. Vamos a coger, mira, para darle frescor, un helado de vainilla, que lo vamos a poner aquí en medio. Y si me das un... Claro. Mmm, hierbabuena. Ah, ya, hierbabuena. ¿Qué lo vamos a hacer? Hierbabuena, hierbabuena. Y una pastela facilita, ¿eh? Muy dulce, como lo hacías en el siglo XVI. XVI, muy bien. La probamos, ¿no? Venga. Mmm, súper rico, ¿eh? Bueno, pues nada, nos vemos en la peste. Y en el ya está, cocina de antes y de ahora. ¡Gracias!